Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está, usted se puede. La que a usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé, en mi vida es un desierto y nuevo yo desee, y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está, usted se puede. La que a usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé, en mi vida es un desierto y nuevo yo desee, y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está, usted se puede. Por favor, y dale su fe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.